Contestando a su llamada Abriendo el corazón En sus manos entregamos Nuestro anhelo al Señor Ha dispuesto a su Hijo Para bien del que le ama Ha escogido a su pueblo Que confía en sus palabras Es su cuerpo y es su sangre Convertida en el altar Y su iglesia reunida Para compartir el pan Nos llenamos Nos llenamos de su gracia De su gozo y de su amor Hoy hermanos recibimos La grandeza del Señor Preparémonos hermanos Para recibir su amor Que la mesa está servida El Señor la preparó Él nos llena Él nos llena de su fuerza Nos enseña a perdonar Nos alimenta con su cuerpo Nos ayuda a continuar Es su cuerpo y es su sangre Convertida en el altar Y su iglesia reunida Y su iglesia reunida Para compartir el pan Nos llenamos de su gracia De su gozo y de su amor De su gozo y de su amor Hoy hermanos recibimos La grandeza del Señor La grandeza del Señor Es su cuerpo y es su sangre Convertida en el altar Y su iglesia reunida Para compartir el pan Para compartir el pan Nos llenamos de su gracia De su gozo y de su amor Hoy hermanos recibimos La grandeza del Señor La grandeza del Señor De su gozo y de su amor De su ganω De su gozo y de su amor La granza del Señor La granza del Señor